De la corrección a la crítica y del encargo a la libertad, el recorrido de la obra de Goya se puede visitar en Milán con obras nunca antes expuestas al público. Esta rebelión a su razón es la ambiciosa muestra que el Palacio Real de Milán inaugura este martes y que presenta al pintor español como pionero que se embarcó en una lucha por su propia independencia de la nobleza. Es, según Víctor Nieto Alcaide, comisario de esta exposición, el primer artista que mostró su estado de ánimo y el primero que empezó a renegar del encargo como única manera de vivir de la pintura. La exposición ha ideado un recorrido que refleja la evolución del apreciado pintor de la nobleza al denunciar los horrores de la guerra. 70 obras componen esta colección que arranca con los primeros trabajos como ilustrador de la Real Fábrica de Tapices, cuyo estilo preciso le confirió una gran reputación con retratos de Carlos IV, María Luis de Parma y Jovillanos, a pesar que, como cuenta el comisario, su ascenso social coincidió con varios acontecimientos que cambiaron la historia. Y es que Goya vivió en un mundo de conclusiones y cambios donde tuvo la sensibilidad de contarlos. Por ello, a medida que avanza la retrospectiva, el ambiente de la galería se vuelve más lúgubre hasta romper con todo estilo anterior, tras presenciar los horrores de la invasión napolónica y adquirir una sordera que le aisló completamente. Reunir esta serie ha requerido sesiones de colecciones privadas y de instituciones que esperan que sirva para que el público entienda el proceso personal que vivió Goya.